Muy, muy, pero muy buenas tardes, un saludo muy, muy cordial para toda la gente que a esta hora se conecta a la página de Cultura Trova, a El Trobar y para las personas que ven la repetición en Facebook Live o en YouTube, en todas las plataformas. Ya por aquí se están conectando las personas, Julián Alberto Díaz, Oliverio Gómez, Cantar Boleda. Bueno, señores, hoy estamos por aquí con Hugo Castro Molinillo y Alacrán porque vamos a hablar del Festival de la Trova Orquídea de Oro que se va a realizar el sábado 10 de agosto para cerrar con broche de oro la Feria de las Flores en Plaza Mayor. Entonces, quisimos hacer una recopilación de los mejores momentos del festival en sus primeros 21 años. Hugo, muy buenas tardes y bienvenido a El Trobar. Primeritos, primeritos. Gracias, Omealdo. Sí, aquí estamos muy contentos para mostrarles un material muy bueno que tenemos de la Orquídea de Oro y fuera de eso, obviamente, esa es la invitación este 10 de agosto en Plaza Mayor en el cual vamos a tener estos dos caballeros allá trobando y participando junto con Pablo García, con Gelatina, con el Orejón, con Chocolate, el Ratón de la Floresta. Descachado. Descachado. Coroso. Coroso. Ahí estamos los ocho. Ocho gallos. Ocho gallos. A la pelea. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a los amigos, los seguidores de El Trobar. El Trobar. Hugo Castro Molinillo, a Loreano Campo, Alacrán y Cuchara, un trobador nuevo. Había un trobador de marinilla que le decían Cuchara. Y Pocillo, ¿verdad? Pocillo. Pocillo. Cacerola, vea. No, gracias, Omealdo, por la invitación. Vamos a conversar aquí un ratito de la Orquídea, de todo lo que yo he vivido en la Orquídea. Todo el día de hace 21 años. Yo soy un agradecido con la Orquídea de Oro porque, de hecho, parte del nombre que he hecho en la troba ha sido gracias a la Orquídea de Oro. Entonces, para mí es un festival de los más importantes de los que participo y he participado muchas veces. Y es que el Orquídea de Oro, por haber tenido la transmisión en Teleantioquia, precisamente por eso generó tanto reconocimiento para los trovadores. Porque es el festival que la gente dice que es de la feria, por ejemplo, en el exterior. Al que iba en Estados Unidos, el Orquídea de Oro es el festival oficial de la feria, ¿sí o no, Hugo? Venga, Aldo, y hablando de la transmisión de Teleantioquia, parece, pues creo que me han dicho en Teleantioquia que el festival empieza a pasarlo esa misma noche, como a las 12 o 1 de la mañana, esa misma noche. Pero empieza a pasar desde el principio. Ah, o sea, no van directo. No, no, no van directo. Y me di cuenta que este año, seguro que me han dicho, a las 9 y media se va a transmitir por Teleantioquia el domingo 11 de agosto, que siempre lo sacan como más tarde, a las 10 y media. No, no, Juan, siempre lo sacan como a las 10 y media, pero creo que este año lo van a pasar a las 9 y media, o sea que vamos a tener una horita más temprano el festival el 11 de agosto por Teleantioquia. No, lo que decía es, Aldo, es curioso porque yo, en algunos años que no he estado en el Orquídea, pero he estado en el Festival Central de Beria, que es el Ciudad de Medellín. Sí, claro. Hay gente que me dice, ve, ¿no se viste este año en Beria? Y es por eso, porque si usted no está en el Orquídea, entonces, ve, ¿por qué no viste? ¿El Orquídeador tuvo transmisión en Teleantioquia desde la primera edición o no? Mira, Aldo, nosotros tuvimos a Teleantioquia al principio, cuando empezamos con el Estario de los Recuerdos, tuvimos transmisión de Teleantioquia por lo menos 3 años, que si no me acuerde, desde el 1998, fue en el 2000, 2002, creo que ahí transmitimos. Luego, ¿recordás que hicimos un Orquídea de Oro en el Hotel Intercontinental? Y ahí tuvimos la última transmisión como de ese ciclo, después fuimos a la Fonda del Caballo, y ahí estuvimos como 4 años, y ahí no hubo ninguna transmisión del festival de Orquídea de Oro en la Fonda del Caballo. Volvimos a Palmaía, volvimos a Palmaía, no, fuimos a Palmaía, a partir del 2009, ahí no hubo transmisión tampoco, la transmisión por Teleantioquia empezó a partir del 2010. Y de ahí no ha parado, hasta este último que estamos haciendo. Otra preguntita, así como suelta, ¿ha estado, digamos, el Festival Orquídea de Oro en estos 21 años, en algún momento, a punto de no hacerse? ¿O peligrando? Claro, Aldo, claro, porque es que, hermano, cada año es muy difícil buscar el sitio, entonces ahí donde está el enredor, hermano, aquel año pasado tuvimos que buscar el sitio de Sabaneta, muy bonito, pero muy lejos, la gente pensó, eso está lejos, hombre, no, tuvimos más alternativas, no había pabellones en Plaza Mayor, no había un sitio grande para llevar a la gente, ya ven sitios de 300, 400 personas, y el evento no se puede realizar ahí, entonces cada año es muy difícil. Ahora, la idea, como yo le decía a la gente de Plaza Mayor, la idea de este evento es dejarlo en Plaza Mayor, siempre, hermano, mientras podamos hacerlo, en Plaza Mayor. No moverlo más de ahí. Y lo bonito es que la gente lo ha seguido por todas partes. Y eso es lo bonito del público que ya está con eso. Y le he dicho, en la actualidad, en la actualidad, el sitio para el orquídea de Oro es Plaza Mayor, sin duda. Cuando estuvimos en Palmaía, que yo estuve desde el primer año, en 2009, y ahí, pues yo era un enamorado de Palmaía, cuando Palmaía terminó como discoteca, porque todavía el nombre, pues, como... ¿Qué nombre sigue? La marca sigue. Todavía la marca sigue. Pero cuando Palmaía terminó como discoteca, con Hugo nos lamentábamos de eso, porque nosotros sentíamos eso como nuestra casa, y nos fue muy bien ahí, y era un sitio donde nos apoyaba muy bien. La gente ya sabía. Incluso esa gente, había ocasiones donde no decían, es pesado orquídea de oro, y no es pesado en Palmaía. Sí, señor. Eso decía. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a hacer un programa sin afán, un programa tipo tertulia, hoy no vamos a estar calificando tanto la trova, porque hoy vamos a dedicarnos al discoteca. No lo vayas a calificar, porque lo que va a mostrar me va a... Como a los perros de misión, le califique. A todos, todos tenemos por ahí, tanto en donde hemos ganado y donde hemos perdido. Vamos a saludar a la gente que se ha ido conectando. Bueno, ya lo vamos a acá. Está John Arango Ocampo, Hermilson Álvarez, Libardo Ocampo, John Jader Marín nos dice, un saludo de La Zabacha y felicitaciones por el excelente programa, muchas gracias. Carlos Andrés Pérez, Cadavid, saludos desde Sonzón, Grandes Trovadores, Andrés Gómez, Alejo Pareja nos saluda desde Armenia, Quindío, un saludo muy cordial para todos. Estamos internacionales. Sí, señor. Fernando Daza nos saluda desde Pasto, Nariño. Eli Corrales, un saludo a Eli. Es desde Nueva York. No sé. Sí, sí. Una gran seguidora de la trova. Seguidora de la trova hace mucho rato. Seguidora de la trova y perseguidora de los trobadores. Bueno, no, 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 no. Mentiras, Eli, que estamos charlando. Bueno, entonces, el Festival Orquídea Oro, el Festival Orquídea Oro empieza oficialmente en el 2008. No, en el 1998. pero antes hubo un festival que fue, lo dijimos ahorita era como el aviso, el preescolar de la orquídea de oro ese fue el experimento el primer festival que se hizo en la feria de las flores fue el festival de la orquídea de oro mire que el rey de reyes no se hacía en la feria de las flores nunca se hizo en la feria de las flores se hizo después estamos hablando del primero que se hizo en la feria de flores que porque el rey de reyes lo hacían como en marzo una cosa, bueno una cosa así nosotros arrancamos en el estadero de los recuerdos con el primer festival a partir de 1998 pero en 1997 hicimos un festival como vos dices, un preámbulo para decir hombre esto puede servir porque en esa época estaba de moda la trova dobleteada y bueno y llevaron unos factores nuevos a la trova y realizamos un festival en la posada del bracero que eso quedaba en la calle Colombia cerquita a las 70 ahí cerquita al estadio ahí realizamos un festival que nos dio muy buen resultado que inclusive vamos a mostrar una tanda aquí, dos tandas que nos tiene aquí el amigo Aldo para que sepan como a raíz de esos festivales que hacíamos en esa época empezó y fue como la idea para empezar a hacer el orquídea de oro en 1998 esa posada del bracero posteriormente se llamó la posada del contento antes se llamó la posada del contento luego le cambiaron el nombre y le pusieron el bracero entonces es un sitio con mucha tradición de trova claro, es que allá en la posada del contento se hacía el festival de la trova el rey de reyes pero estamos hablando de ese segundo piso que queda ahí en Colombia al lado de una licorera que era muy famosa yo cuando comencé a trovar yo tuve un contacto con ese negocio y tuve una historia ahí resulta que el propietario para esa época era un señor Mario y él me contaba a mí que en ese sitio, hacía muchos años se había hecho el primer festival de mentirosos y se había ganado un crisanto barca en la posada del contento era lo que me contaba el don Mario bueno, entonces ahí en esa posada del bracero se dio, como les decimos, el festival de la trova que el año siguiente sería Orquídea de Oro y de ahí hemos rescatado dos joyas mejor dicho, si esto fuera como anteriormente que la gente grababa las tandas así con la grabadora como mi amigo Oscar Vasco que me contaba que Oscar Vasco se iba para el festival de la trova y dejaba a la novia grabando en la casa en el festival si ustedes quieran hacer eso, deberían grabar estas dos tandas que ven a continuación porque son tandas que nunca se han visto inéditas y son verdaderas joyas donde la primera es Dieguito y Gotera que tienen una agarrada se alcanzan a sacar hasta unos trapitos al sol no hablemos más carreta y disfruten de este primer manjar de hoy Dieguito y Gotera en la posada del bracero 1997 1997 como en la ronda del diablo esta es la oportunidad de entregarle lo que se ve y mostrar mi calidad voy a dar todo de mí eso que nadie lo dude y voy a pedirle a Dios que en esta ronda me ayude pero esperes y al que miro tengan la oportunidad y aquí Dios vale muy poco vale la capacidad un festival no se gana mirando una luz divina se gana con las pelotas y haciendo una droga fina no se gana con las pelotas este es Diego Alberto López mi compañero de lucha cuatro años probando juntos las alegrías son muchas pero en esos cuatro años que peleamos casi diario porque este tiene más misterios que el berriondo rosario ya se empezó a equivocar el que se creyó tan fiestro tranquilo que tú es normal cuando no estás el maestro lo que hace que estás conmigo por siempre ha sido a la fija el que a buen albor se arrima buena sombra loco mija buena sombra loco mija yo sé bien que tú es así ese refrán que me saca usted lo dice por mí porque para serle franco y no estoy equivocado yo a vos te he aprendido poco es más lo que te he enseñado y si me enseñas gotera te voy a dar la razón yo te acepto a vos con lucha esa buena educación este festival es una de mis tantas pretensiones y esto no me lo quita ni alibaba y sus ladrones somos genios diferentes tal vez por naturaleza él nació en cunales ricos yo en medio de la pobreza él siempre tuvo de todo solo le faltó vivir y yo aunque no tuve nada eso me enseñó a sufrir un momentico gotera un momentico pelado que no tiene que sacar las vivencias del pasado porque yo también soy pobre y me toco vivir duro simplemente que yo quiero afianzarme un buen futuro ojalá llegues allá eso es lo que más imploro más no niegues que naciste en una cuna de oro por las cosas de la vida con las ruinas se encontraron hoy tratar de ser humilde fue porque ellas se quebraron entonces mi arquebino que la cosa es conocida pues la quiebra la aprendí en la escuela de la vida y si algún día me toca una sacrificación no me temblaría la mano pa' coger un asador un día su mamá me dijo aconsejelo gotera y yo traté de llevarlo por el camino que era y resistí del contrato porque un día comprendí que en vez de arreglarlo a él él me iba a dañar a mí esa última trova vos te la sabes de memoria es cierto? yo me la sé porque me pareció muy espectacular esa trova y además para cerrar la tanda la trova de la tanda un día mi mamá me dijo aconsejelo gotera yo lo quería llevar por el camino que era y resistí el contrato porque una vez comprendí que en vez de arreglarlo a él él me iba a dañar a mí esa nunca se me olvida porque eso fue una trova la mejor de esa noche esta fue la final del festival de la posada del marcelo del año 97 porque previo a esto hubo jornadas eliminatorias de hecho a mí me eliminaron ahí en una eliminatoria de esas y los otros finalistas eran Toto Roberto Arturo Palacios el gato que fue el que se ganó el festival el gato ganó el festival el ratón de la floresta y madera que en ese entonces le decían mazamorra que ahí tuvimos el anécdota con chocolate ¿de acuerdo? chocolate venía ganando varios festivales y a chocolate le tocó la eliminatoria un jueves ¿qué pasó? entonces chocolate pero él venía ganando los festivales venía volando entonces chocolate le tocó un jueves y entonces cuando lo eliminaron no fue su noche oye chocolate ¿qué te pasó hermano? ah pero es un jueves hermano es un jueves esa fue la su jueves esa fue la anécdota de ese festival si bueno a ver quién más nos saluda por aquí por aquí había bueno Santiago García nos saluda desde Marinilla Edgar Adolfo Castaño este Edgar Adolfo Castaño ¿cómo es que le decían? este no era Edgar repórteme su apodo que yo creo que con el nombre de Marinilla por ahí vi a Zair Zair es de de Urabá de Urabá él hizo un festival hace muchos años en Urabá y Aldo yo creo que lo fuiste con nosotros a ese festival ¿el año pasado? no, no hace un poco de años pues en Urabá hay varios organizadores de festivales hemos ido con varias personas dentro de ellos Zair creo que hizo uno bueno esto bueno entonces esto fue en la final pero ya más adelantico en la ronda del diablo hay otra tanda de esas que los la gente de la trova recuerda con mucho cariño y es la famosa tanda de gotera con el gato sobre el ejército porque recordamos que el gato estaba prestando servicio militar y le habían dado permiso para ir al festival de la trova entonces veamos la tanda y seguimos comentando porque esa tanda es también de esa novedecita también porque eso es inédita y esa tanda por ejemplo esa es de esas tandas donde la gente se memoriza las trovas y hay una trova de gotera también casualmente que en todas las cosas uno no sabe uno no explica cómo no ganó gotera el festival habría que ver las otras tandas a ver cómo fue pero mire que las dos tandas que hemos destacado gotera estuvo impecable esta tanda es muy buena veámosla entonces el gato gotera en la posada del bracero 1997 tema libre tema libre pero ya en la ronda del diablo exacto afinego al cuero grato que la pelea está acá ojalá esté preparado a su marca listo ya con la historia del soldado yo no me encuentro conforme y yo sí me voy a hacer ensuciar el uniforme quien puede hacerlo tranquilo que se lo lleva al carajo pues yo ya estoy enseñado hacer el arrastre bajo me lo envío a lo que sea me meto a cualquier embrollo cuando hay mierda como mierda cuando hay pollo como pollo a ver son de los zapatos póngase mi a discreción y empuñe muy bien el arma para cumplir tu misión coge el galileo de la trova cargada con sentimiento y disparame con versos reforzados de talento es que ellos ponen los gritos y ellos ponen el esfuerzo y desde aquí yo parado solo respondo mis versos no me gusta la violencia pa' que habla de pendejadas pero creo que en esta noche se ganó la fusilada pero cállate en tus aros y estás muy bien entrenado ponte las botas bien largas colócate el camuflao y lleve tu cartuchera rellena con las ideas y tírate a campo abierto y aquí empieza tu pelea oigan con las que me sale su trova no es importante póngase a voltear usted yo ya he volteado bastante ya tengo mi ansigüedad por eso estoy satisfecho al suelo se va recluta y hace 22 de fecho echa de la bendición a ver si no se respalda ponga cuidado al frente y sin descuidar la espalda mire bien los cuatro puntos de a ella ahora se lo digo y no descuide la izquierda que es donde está tu enemigo pero yo no estoy ajustado es muy grave la noticia porque por lo que yo veo este sabe de milicia yo mejor no me le arremo porque a mí no me conviene de pronto es un infiltrado de a ella del LVT pues se pone cosa gato yo de milicia no sé pero es lo que me han contado he entendido más que usted a usted le faltó valor para ser persona guapa y te tienen de ranchero pelando yucas de papa está muy equivocado no me hablo lo pertinente yo nunca he te lao papas siempre he sido combatiente no me digas alfobadas nenita de minifanda que usted no me ha colocado un morral en una espalda a las cuatro de la mañana va a comenzar tu rutina a las cuatro y media debe estar lista la cocina a las cinco bien cumplido servir todo el alimento y a las seis de la mañana ponerle nalga al sargento ponerle nalga al sargento creo chiste aquí sin puta pero eso le toca a usted el novato es mal recluta pero vos que sabes tanto no me hables con pendejadas decirme en cuantas partes se compone una granada cuando le hablo de granada yo sé que al suelo se tira ya le pilla el punto débil y ya lo tengo en la vida pobrecito Diego Sin tan buen soldado que era y esta noche le alcanzó a juramento de bandera eso yo vi si hace tiempo de argumentos carece porque uno jura bandera cuando ocupe los tres meses y le aseguro gocera por mucho que usted se expande que si usted presta servicio por mi Dios le queda grande tremenda, tremenda esa trova donde le numera donde le da el horario a las cuatro de la mañana hace esto a las cuatro y media es de las que la gente recuerda mucho de ese festival ese hombre era un un experto en trovar hermano era un tipo muy muy sagaz muy inteligente hermano será muy difícil será muy difícil que vuelva a trovar como hacemos para convencer a Guterano de que vuelva a la orquídea yo le he conversado con él y el hombre es como muy reacio pero algún día no perdamos la esperanza como no la perdimos con Saulo vea exacto oiga no de esa tanda yo rescato tres trovas pero es que me gustaron mucho que fueron la de cogel galil de la trova muy buena y creo que fue como la segunda trova la de la que como no eres una persona guapa lo tienes de ranchero lo tienes de ranchero y te estás pelando papas o sea esa fue una muy buena profesional también y la última la del póngale el algal sargento esa trova es espectacular la que más te gustó pues a mí con la que más te identificaste pero hay algo hay algo que yo quiero notar acá y cuando dicen que que hay que ver el resto del festival para saber por qué el gato lo ganó yo miro que es que el gato desde esa época ya era igual de aguerrido y de y de punzante entonces aunque la trova de 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 gotera era muy limpia pues el el solo hecho de ser tan tan agresivo el gato le ponía como el el sentimiento a la cosa y le daba puntos pero mira que el mismo gato reconoció en la tanda que que gotera si sabía de milicia con los términos del del ejército y el man le sacó la tanda adelante yo creo que yo creo que gotera según eso pagó servicio también pues me imagino porque el día no se defendió muy bien con con la milicia nos saluda Juan Carlos Mazo que bueno Juan Carlos Mazo era el gran amigo de la trova el que era periodista el periodista que era dirigía la revista de los viernes del mundial y ahorita está en el teatro metropolitano esperamos no estarlo como tirando al agua pues que estaba viendo el programa ahorita en horas de trabajo está Corozo Corozo está reforzando sintonía y de una liga que se quede ahí que por aquí le tenemos una a Corozo le tenemos una emberracada que se pegó en el 2003 cuando tiró el sombrero al suelo ya viene ya viene porque vamos en orden cronológico vamos en el 97 o sea que puede ir a hacer una sección en la luciérmaga y vuelve a ver Diana Catalina Ospina muy fluida la conversación de esa tanda es lo que más está destacado de la trova vieja la de ahora es que antes se conversaba más se conversaba más sí señor ojalá lo que dice Álvaro Castrillón ojalá se repitan ese tipo de tandas el 10 de agosto y te has dado cuenta que se seguía mucho el pie de trova el pie de trova se ha perdido últimamente obviamente pues no es una obligación el pie de trova pero pero mire el pie de trova también da para que el trova tenga esté más limitado porque vos te estás gastando el primer verso que está diciendo el otro y te van a quedar tres versos para poder decir la parte de la trova y en cuanto a lo que dice Álvaro ahí yo estoy casi seguro y le podría garantizar a Álvaro que esas tandas que tandas de ese nivel y de ese tipo se van a ver el 10 de agosto por las características de los trova y porque el festival de la orquilla de oro no es un festival tan técnico como ah no claro es más suelto es más suelto la verdad que sí es más suelto se logra tener ese tipo de resultados a propósito de Álvaro Castrillón que es un amigo de la trova y es contador público aquí le tengo un mensaje muy especial para Hugo Castro porque si la boletería se agota como parece que va a hacer le va a tocar tener un buen contador para declarar todas las utilidades de la orquilla de oro entonces vea este mensaje ¿qué tal amigos del trova? hoy les traigo una información muy importante el 6 de agosto comienzan los vencimientos de declaración de renta de personas naturales si a diciembre 31 de 2018 su patrimonio era superior a 149 millones de 202 mil pesos o en el año 2018 usted realizó consignaciones tuvo ingresos o realizó compras por valor superior a 46 millones 418 mil pesos usted está obligado a declarar recuerde declarar no es pagar pero no declarar si le puede ocasionar unas sanciones bastante onerosas feliz tarde la diga en Perúel lo que es la vida uno a Álvaro lo de por ahí en los festivales de trovas y todo de sport le da uno pena después de verlo así ahí bueno ahora lo que tenemos ya están aquí son las dos últimas cortesías cortesías todavía las pueden es que no lo digo mompi Hugo ¿cuándo a dónde puede comprar la gente las boletas puntos de venta centros comerciales ¿cuáles son los puntos? bueno ahora con la tecnología es muy fácil entrar a internet www.latiquetera.com ahí salen todos los eventos que hace la etiquetera entra al evento pescado orquídea de oro y ahí busca donde dice puntos de venta y ahí le dice exactamente dónde la puede conseguir o hay gente que la consigue por línea pues hay gente que no le gusta como por internet pero hay gente que si la compra porque ya me deja muy bien su internet y la puede pagar por línea y ya que mencionas eso para que comprueben para que comprueben que no que no es cuento que va muy adelantada la boletería y que los pactos se acabaron entran a la etiquetera ahí sale el mapa ahí muestra toda la historia de cómo va se salgó el palco suyo es mío que ahí nos lo venden ya te puse es que yo tengo palco o sea que ya se que me van en el poder estudiar está ocupado está ocupado el palco de los reyes nos escriben Fabio Echeverry Carriel orgulloso de haberle ganado dos orquídeas de oro que años claro estamos hablando ahorita Carrielito que nos está escuchando de que vos ganaste dos en la fonda del caballo si claro fueron en la fonda del caballo yo recuerdo dos mil siete no se ganó dos mil siete yo no me acuerdo dos mil siete dos mil ocho él nos dirá ahorita si se nos escribe claro y se ganó dos festivales orquídea de oro claro que sí Carrielito bueno entonces los primeros orquídeas el primero lo ganó Dieguito noventa y ocho y Dieguito creo que al otro año luego noventa y ocho noventa y nueve ganó Cachetón si no estoy mal me acuerdo en el dos mil luego volvió Dieguito una vez se lo ganó Camándula ah bueno pero espero que todavía no vamos hasta allá yo quería preguntarle eso para irnos hasta el dos mil tres que es la próxima tanda que tenemos ah bueno en el año dos mil tres ganó chocolate creo no el año dos mil tres se lo ganó Corozo antes fue dos mil dos chocolate dos mil dos chocolate y fue el dos mil uno Cachetón o Dieguito si alguno de los dos ganó en dos mil entonces dos mil tres fue Corozo yo tengo muy claro ese recuerdo porque ocho días antes yo me había coronado rey de reyes de la trova y venía realmente en una racha muy gloriosa y venía trovando muy bien en ese orquídea de oro del dos mil tres hasta esta última tanda que ustedes van a ver hasta esta penúltima que el tema era por qué no me voy de Antioquia y me estaba yendo tan bien en esa tanda que Corozo se enojó porque la gente no lo estaba aplaudiendo a él y pero logró hacerlo con tanta pasión con tanto ingenio que se me volteó el festival yo ya lo tenía casi listo y él logró emparejar el festival en esa última tanda el jurado nos llamó luego a una tanda de desempate yo me enojé mucho porque yo creí que ya me había ganado el festival hice la tanda pues tirándole al jurado esa tanda no la vamos a ver porque yo hice la selección entonces vamos a ver la tanda donde Corozo se enoja ese se lo ganó Corozo yo creo que incluso Hugo debe tener el trofeo de segundo lugar por ahí porque yo no fui lo reclamé tampoco de la piedra que tenía entonces pero bueno todo eso hace parte del espectáculo anécdotas y de la inmadurez también pero hay una cosa después si lo reclamó y Hugo de orgullo no se lo creó eso es no pero eso es cierto no fuimos a celebrar juntos pero también que le sirva a los trovadores que se han enojado por una eliminación todos hemos pasado por eso y es un proceso de maduración hace ocho días resaltábamos la actitud de Alacrán cuando lo eliminaron del festival en Ciudad de Medellín y esa ya es la actitud de un trovador maduro que sabe que no se perdió nada que sabe que hay una nueva oportunidad que ya ha ganado y que a veces toca perder a veces uno cuando está yo a esa edad tenía en el 2003 tenía que veintitantos años y pues muy maduro pero miren entonces aquí está esta es la ronda final este fragmento que nos vamos a poner toda la tanda Aldo y Corozo en el Orquídea Oro del 2003 cuando Corozo en las últimas tres se emberracó y salvó el festival el que me haga una propuesta es mejor que me respete pues yo no dejo a mi Antioquia por prestigión y billetes yo no me voy a ir de aquí de esta tierra tan pujante de paisas que son perros y echados para adelante muy bonita esta droga que acabas de decir aunque ya me estoy consiguiendo de pronto me puedo ir me voy a ir para otra parte voy a alargarme de aquí porque se aplauden a Aldo y no me aplauden a mí cuando usted dijo esta droga la gente se conmovió y esta isla está bonita que ahí mismo lo aplaudió yo quiero mucho a mi Antioquia quiero mucho a su bandera porque este pueblo es humilde y aquí quieren a cualquiera hoy no me aplauden a mí y me estoy empujando pues que no se han dado cuenta que también estoy robando pues miren que en esta noche un buen verso lo diseño y miren el prototipo también soy un antioqueño yo no quiero yo no quiero otra tierra hay otra tierra distinta yo quiero mucho a mi Antioquia y al montañero y su pista y me mantengo orgulloso de ser un buen montañero y no me pongo una gorra pues respeto este sombrero no me coro si una gorra de este pueblo costeño más Antioquia tiene cosas en el morado antioqueño y este sombrero es muy falsa te lo digo compañero y este incluso en pelota sigo siendo un montañero el ánimo de la gente para mí es sensacional y te escucho muy bonito esta noche en la final la gente está emocionada tiene un ánimo profundo esta vaina no se ve en otra parte del mundo voy a decirle una cosa por medio de mi talento más que único en un salueto se fue ese es un vencimiento el día que yo nací tenía mi cuerpo pequeño y aunque estaban pelotas también era un antioqueño yo quiero mucho esta tierra y me encuentro muy contento de las cosas tan bonitas de este departamento yo no me voy a ir a Antioquia esta tierra es inigual y en otra parte no está el medallo y el nacional ay ya como fue la enoja de Corozo vamos a ver que dice Corozo que estaba conectado Corocito que hombre ese sombrero que daño era apestado o era suyo vea dice Andrés Felipe Tabor te admiro mucho a Alacrán porque le gusta atacar en sus tandas a sus contrincantes muy bien por eso gracias Andrés ha tenido fama de ser muy aguerrido vea este es otro pero hay una cosa bonita de Corozo el man se emperracó pero en un momento te ofendió a vos él lo hizo abiertamente de Raquel él se le no se le no a la gente porque no está pero al contrincante le dio mucho respeto vea Fernando Daza dice ah bueno Carriel nos dice que él ganó 2006-2007 ah sí 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 eso fue en la Fonda del Caballo de Envigado y en 2008 Cacao ah bueno entonces recapitulemos desde el 2003 2003 Corozo 2004 2004 Camándula Camándula 2005 2005-2005 de pronto de pronto Cacao que no así porque ahí fuimos a la Fonda del Caballo o Keystone Keystone no ganó un orquidador ah sí señor Keystone sí señor sí señor entonces 2006-2007 Carriel 2008 Cacao 2008 Cacao 2009 El Gato 2010 Juan 2010 y vea que hay un comentario de Fernando Daza que hay una tanda de desempatea de la Gran y Cacao de la Empalma de la Empalma que fue muy larga que más o menos de 8 minutos fue en 2010 que fue cuando yo me gané la Orquídea de Oro sí 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 es verdad dice Eli a mí me gustó muchísimo más alto que Corozo en esa tanda creo que los tragos fueron más limpios y estaba más calmado y tranquilo claro claro es que se salió de la ropa Corozo bueno dice Mañuco un gran abrazo para ustedes juglares bueno listo estamos aquí disfrutando del gran Orquídea de Oro vamos a hacer aquí un paréntesis para escuchar el consejo de mi líder que es una sección que hemos querido incorporar precisamente porque sabemos que la parte emocional del trovador es fundamental y en la medida en que aprendamos a estar tranquilos y a disfrutar de lo que hacemos esto va a salir mucho mejor a veces los nervios le juegan a uno entonces hoy mi líder nos va a hablar un poquito de la perseverancia y una palabra que está muy de moda la famosa resiliencia entonces ¿cómo hacer para perseverar cuando las cosas no funcionan como uno espera? Hola Aldo ¿cómo estás? bueno algo que quiero contarte sobre el tema de la perseverancia que también es conocido como la resiliencia hay una investigación científica reciente de la Universidad de Harvard en donde la perseverancia se constituye en uno de los elementos fundamentales del éxito de una persona entendiendo por éxito el logro de objetivos entonces tener éxito es lograr objetivos pero como uno no siempre logra todos los objetivos en la vida no significa que uno tenga que lograrlo todo éxito no es lograrlo todo es lograr ciertas cosas porque primeramente ni lo vamos a lograr todo ni lo podemos hacer todo entonces en esa búsqueda de lograr objetivos en el caso de los trovadores de ganarse un festival pues es muy importante entender que no siempre van a ganar primeramente por muy bueno que sea no hay un solo trovador que siempre gane y eso no significa que sea malo o que se le haya olvidado trobar simplemente son momentos circunstanciales hay noches especiales la fisiología del cerebro el ambiente de la noche muchas cosas entran en juego a la hora de ganar un festival entonces lo primero es que cuando no se logre la meta de ganar un festival es entender que en la vida lo que se busca es nunca perder la meta pero si cambiar la estrategia oiga pues nunca cambiar la meta sino la estrategia los quiero invitar también para que se suscriban al canal de youtube que es cultura trova en donde pueden encontrar la repetición del programa y también todas las secciones que ponemos aquí vamos a ver si Hugo nos da permiso y subimos esas dos tandas del principio sobre todo si claro para que las puedan ver ahí en repetición que realmente es un material muy valioso para todo el que sea aficionado a la trova aquí tenemos las dos boletas que vamos a rifar hoy al final del programa vamos a hacer una pregunta que no va a ser pilada pues pero tampoco va a ser muy complicada sobre algún tema del que hayamos hablado aquí para que se la gane una persona que realmente sea aficionada a la trova y se disfrute este orquídea de oro que es un evento pues para disfrutar de la trova muy muy cómodamente entonces este en que vamos llegamos ya al 2000 que llegamos al 2000 llegamos al 2003 que era la tanda con Corozo con Corozo si bueno ya dijimos los reyes como hasta el 2010 y ahí saltamos 2004 no tuvimos transmisión por Teleantioquia 2005 en la Fonda del Caballo cuando tuvimos los 5 años no hubo transmisión por Teleantioquia pero si tenemos los videos toda la historia pero en esa época la verdad no se pudo cuadrar pues con Teleantioquia no realmente era por el río de los caballos Hugo y muchos lugares donde se hizo el orquídea de oro ya desaparecieron por ejemplo el Estadero de los Recuerdos desapareció la Fonda del Caballo que quedaba ahí al lado del Polideportivo en Vigado desapareció la discoteca Charles de Goals en Vigado desapareció la Gran Manzana desapareció no la Gran Manzana desapareció el local está ya desapareció también Palmaí desapareció queremos que no desaparezca en Plaza Mayor eso ya es como difícil sabes que en la Fonda del Caballo fue el primero el primero orquídea que yo participé el primerito el primerito de todos que me fue más bien pues como ni mal o sea no clavídea la final pero tampoco hubiera el primer eliminado pues como entonces me fue como normalito para ser debutante pero ahora también fue muy bueno recuerdo que allá había una pista de resonancia lo que no recuerdo muy bien es cuál fue el trovador pero hubo un trovador que dio un papayazo porque dijo que la pasarela en una trova mencionó que nos pusieron pasarela y todo y el y el otro trovador aprovechó el papayazo vos estuviste también aprovechó el papayazo a decirle ya el bruto que eso es una pista de resonancia y por ahí se le llevó la tanda ese recuerdo lo tengo pero no recuerdo muy bien el trovador yo sé que uno de ellos era galleta no era caballo 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 para esa época todavía no estaba caballo 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 ojalá sigamos afianzando esos lazos ahorita que está viniendo yostimar como cantan de bonito como de buenos músicos las costumbres llaneras son algo maravilloso le ponen mucho mucho amor y mucho empeño la música llanera el contrapunteo pues que la improvisación de ellos la gastronomía llanera es una belleza el coleo la mamona oiga oiga Felipe por aquí le están haciendo una propuesta a propósito de eso a raíz del festival orquídea de oro fue que se hizo varios años el festival de la trova de Barranca Bermeja ¿cierto? sí señor de ahí nació que le pusimos también el festival del oro negro y así se llamó hasta hace poco que lo se acabó también ¿cómo se llamaba la persona que trabajaba en Ecopetrol que ese era el ingeniero pero el ingeniero se enamoró de ese festival en una orquídea de oro y dijo vamos a llevarlo y en Barranca Bermeja se hacían dos festivales uno para el club de los trabajadores que era el club Miramar no el Miramar era el de Ecopetrol por eso Miramar era para la gente cachezuda y el de afuera era el de Club Infantas yo me gané el de Miramar Miramar yo me gané el Miramar también era el 2009 ese festival claro ese festival nació a raíz de la orquídea de oro es verdad que yo me acuerdo que en la primera edición de ese festival ¿cuál puede haber sido la primera edición del festival de Barranca Bermeja yo creo que por ahí en el 2000 2000 o no porque me acuerdo que el ingeniero le gustó mucho porque estaba Dieguito y Gotera entonces mire que en esa época estaban ellos dos ¿en el 2000 o en el 99? fue por el 99 2000 y yo recuerdo que parece como que tenían ganas de dejarnos por allá trovando en el monte a los amigos que hoy están desmovilizados con el partido de la Rosita eso allá nos pasó un anécdota bravo no se iban a dejar allá no se iban a dejar allá sí 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 no se iban a dejar allá anécdota es lo que hay con la trova bueno a Corozo resucitó Corozo a propósito del comentario que dijo Eli que dijo que la trova mía era más limpia dije Corozo Aldo estaba más limpio después de esa enjabonada que le pegué bueno dice Eli Eduardo Campo dice a Corozo le favoreció que Aldo no le siguió la salida de la ropa sí es verdad claro de pronto yo le hubiera respondido ahí hubiera sido más efectivo se conecta la ardilla que le toca este viernes la semifinal del festival ciudad de Medellín ¿cuántas mujeres por el paso? hay dos dos que son Colibri y la ardilla a las dos les tocó el viernes van junticas ojalá les toque juntas en la primera ronda también no pero verdad cuando hay antecedentes cuando dos mujeres trovan juntas no les va tan bien no les va tan bien cierto a ellas les va bien cuando logran trovar sobre todo con un hombre y entablar ahí una buena controversia a ver Oscar Darío Mejía cordial salud un abrazo muy especial desde San Luis Freddy Castro ¿vos conoces Freddy Castro? Freddy Castro está conectado Freddy Castro es un cacahito dice que yo tenía pelo todavía lo tengo más poquito pero todavía hay o que he trovado el pelo más bien a ver Felipe Díaz nos dice en diciembre es la cita invitados cordialmente al festival que honra la sangre llanera cimarrón de oro en Yopal capital mundial del llanero oiga aguanta pegarnos cimarrón de oro también imagina hacer el trovar desde allá desde Yopal si desde Yopal maravilloso Baldo es que de eso se trata este proyecto es muy bueno y rico rico que lo pueda hacer desde con otras costumbres también en improvisación pero usted imagina desde Cuba están viviendo un festival de décimas o en Argentina de payadores y noviembre que es la fecha no dicen vamos a ver si apuntan orquídea de oro nos patrocinan eso necesitamos un patrocinio o si no es orquídea de oro que sea uno de espectáculos que sea uno de espectáculos si o no si nos invitan vamos a ver como nos vamos Perico desde Jericó saludos yo tuve la oportunidad de estar trovando el orquídea de oro en el año 2007 en la fonda del caballo es un recuerdo grato que nunca olvidaré y es que Perico es tan veterano yo creo que Perico era más yo creo que más o menos desde esa época sí yo creo que más o menos desde esa época fue que empezó a mostrarse Perico y a venir acá pues a Medellín a festivales creo que más o menos es que lo conozco y si no estoy mal y si no estoy mal yo creo que en ese 2007 fue que yo debuté también ajá creo que bueno entonces en qué año llega el orquídea ahora a Palmaía llegamos en el 2009 a Palmaía a Palmaía sí señor ah bueno porque llegamos en el 2009 ahí no tuvimos transmisión por Teleantioquia como te digo empezamos a partir de 2010 la transmisión de Teleantioquia hasta hoy porque la próxima tanda que vamos a ver es de Palmaía 2011 donde está Loquillo sí ahí ese festival se lo ganó Loquillo esa ronda el diablo fue en su orden Loquillo se lo ganó segundo este personaje tercero yo no tercero fue chocolate el cuarto fue usted más no yo fui tercero yo fui tercero ah si estoy con Toro Cal tercero lo premiaron sí sí yo fui tercero ahí se dio una situación particular porque estos señores no querían pelear ese día y yo empecé a pelear con todos no era que no queríamos pelear Aldo sino que era una estrategia que se montó y quién la habrá montado y yo aquí lo voy a confesar esa estrategia se montó de Camerino o sea yo no sé qué de ahí ha hecho Aldo al que se inventó la estrategia pero algo había porque eso todo se fue encima de Aldo entonces sí esa ronda del diablo transcurrió en que yo peleaba con todos y entre ellos se daban piquitos y hasta el punto que en esta tanda que vamos a ver entre Alacrán y Chocolate se dieron mucho más que piquitos van a ver porque este ha atrevido lo que le hizo a Chocolate esto es Orquídea de Oro 2011 en la ronda del diablo Alacrán Chocolate que nunca ha visto una loca su vida haciendo verso ay esta noche papito yo voy a hacer el esfuerzo y me voy a volver loca que la cosa buena salga y empecemos por detrás tener muy buena esa nalga ay yo ya se lo aclaré pero él no se ha percatado ay yo le dije en la trova que también era volteado perdone no se equivoque ni se llene de emociones por usted gay me fascinan los varones yo ya le entendí esa trova me hizo dañar primero pero era que quería aquí votar el plumero así que pido un aplauso pa' él lo voy a pedir porque esta noche del closet yo le ayudé a salir dice que me ayudó a salir lo que este bobo no sabe es que yo quería salir pero no encontré la llave pero hoy sí la encontré y fue una llave muy tierna la tenía el alacrán escondida entre las piernas escondida entre las piernas cierto es lo que está contando vieran como me maltrata escarbando y escarbando para buscar esa llave yo le dije una vez seguí escarbando Jairito y todavía no la saqué a este no lo entiende nadie no entiendo esta situación así una trova de gay y la otra de varón que te pasa lacrancito ay no hombre que conmoción yo estoy que a vos te clavo una pestaña al corazón festival de la trova orquidea de oro sábado 10 de agosto plaza mayor trove trove compañero en el valle de aburrá una luz perfecta brilla en la tacita de plata me decín la bella villa gelatina chocolate aldo corozo el orejón el descachado alacrán y el ratón de la floresta boletería en la etiquetera 362-5757 informes 250-79-12 invita teleantioquia ahí están invitados otra particularidad del orquidea de oro Hugo es que es de la feria de las flores a diferencia del festival ciudad de medellín aquí hay trova tradicional y trova dobleteada expliquemos rápidamente como es la dinámica del festival si la verdad es el único pues creo que es el único festival que empezó ok no se si ahora nosotros que tengan las dos modalidades nosotros empezamos con trova tradicional y trova dobleteada como para que la gente supiera de los de los de los dos fases de la trova porque todos los festivales se hacían con trova tradicional o se hacían con trova dobleteada y lo voy a contar vamos a empatar los dos nos ha ido bien es más de dobleteada porque mira Aldo que a los últimos en la ronda del diablo se calienta la cosa y se hacen dobleteadas pero a eso voy Hugo va mire una cosa pero hemos finales con trova tradicional hemos estado en festivales aparte pues de los que ya hemos estado en festivales que se combinan pero entonces en otras partes se combinan después de que usted pasó a dobleteada no se devuelva tradicional es verdad porque se cae sí 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 el orquídea de oro no tiene eso el orquídea de oro porque normalmente la tercera también es de dobleteada entonces de ahí en adelante se iría a dobleteada todo no claro y acá después ya en la siguiente ronda se devuelven otra vez a tradicional y la gente responde igual hermano la gente responde igual yo he notado eso y es como el único festival donde es como como esa magia porque los demás si usted se devuelve tradicional en la misma se baja sí la verdad que la mayoría de las veces si hacemos la ronda del diablo con trova doblequeada la mayoría de las veces una vez Pucheros estuvo en el jurado y decidieron en el jurado hacer trova tradicional en la ronda del diablo y lo hicieron el jurado y la gente lo recibe y la gente lo recibe y la gente lo recibe pero pienso que que ya es cosa del jurado pero como se ha hecho en los últimos años se termina en dobleteada toda la ronda del diablo se termina en dobleteada toda la ronda del diablo yo quiero explicar algo de esa tanda con chocolate cuando esa tanda está editada pues no se puso toda por el tiempo de duración y porque yo pongo lo que a mí me conviene y porque usted pone lo que le da la gala también eso es otro cuento que era por realista resulta que lo que veníamos hablando que una estrategia que se creó contra Aldo yo había habíamos salido con Aldo a hacer una una tanda donde Aldo quería pelear y yo le decía que no que tenía que pelear él solo porque nosotros no habíamos ido a pelear que nosotros éramos gente de paz y cerrados y nadie quería pelear con él él quería pelear con todo el mundo él dijo que no había ido a darse picos con nadie y yo le di un pico en la mejilla de ahí porque el chocolate me dijo a mí que Aldo me había sacado el lado gay y ahí empezó él por ahí porque se fue la cosa igual el que quiera ver todas las tandas del Orquídea de Oro puede el Orquídea de Oro también tiene un canal en YouTube que es Orquídea de Oro y ahí están todas las tandas las pueden ver sí señor eso es verdad ahí tengo el canal bueno entonces saludemos a ver Cacao nos dice que él se ganó el festival del 2008 y nos saluda 2008 sí señor habíamos creído que él se había ganado dos no 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 también nos saluda Elizabeth Henao dice la trova femenina presente como no nos saluda Sergio Andrés López el popular Checho el hombre del plan perfecto sí señor el plan perfecto siempre recomendando buenos eventos Perico dice yo ya estoy viejito a esa versión del 2007 del festival me ayudó a entrar Fabio Echeverry Carriel ahí está unido yo creo que a Perico usted lo puede tener en cuenta para producir más versiones porque en lo que demostró en este ciudad de Medellín fue muy bueno y sabe quién Aldo a Camándula que lo vi probando muy bien en el festival la verdad que sí aquí en el central mayorista en el festival hay muy buenos probadores a propósito cómo se hace la selección de probadores para la Orquídea de Oro o sea vos qué tenés en cuenta mira esa es buena pregunta porque a veces los muchachos me dicen hombre cuándo viene la Orquídea de Oro cómo es la selección cómo lo que pasa es que nos enredamos y hacemos un preselectivo un selectivo yo pienso que se alarga se alarga mucho eso para hacer las cosas de los probadores como el festival fue un festival comercial obviamente tenemos que tener probadores que también sean comerciales que podamos vender el festival ¿alagrar el comercial? pues yo no sé el comercial sale muy mal en un comercial pero no importa pero quiero decir que sean probadores más que todo conocidos pero como le digo los muchachos ellos van escalando van subiendo se van conociendo y así fue como empezamos a meter cuando empezó a subir el cuerpo cuando empezó a irse a Don Pablo Dinamita ellos van escalando y ellos ya han estado en el festival y se lo han ganado miren cómo han ganado todos todos hemos hecho la carrera ellos van llegando ellos tienen que estar allá algún día deben de llegar pero qué hay que hacer el proceso el proceso de estar vigentes en el año y estar probando bien esa es la muestra no más ese 2011 que acabamos de ver se lo ganó Loquillos Loquillos sí señor la primera vez que invitamos a Loquillos ese fue el primer festival sí señor a la Orquídea sí a la Orquídea sí bueno porque Loquillos se ganó 2011 2014 y 2016 se ganó 3 3 bueno porque vamos para el 2012 que ese me lo gané yo ese fue por fin el Orquídea ahora lo que me gané yo y ahí está la famosa tanda del cable del micrófono y también la editó no pues para que no nos hagan muy largo es lo que yo ahorita explico no te preocupes vamos a verla y este señor va a dar la versión de los hechos yo les voy a rogar yo no voy a hablar me comprometo una vez no voy a hablar porque las imágenes hablan por sí mismas no no voy a dejar que hable lo que quiero solamente les pido solamente les pido que miren bien lo que pasó con el cable fíjense bien en los cables de los micrófonos fíjense bien pero hola hola pero un consejo de amigos hoy aquí darle si quiero haga el favor y se pone nuevamente ese sombrero hola o es que se cree muy lindo esta o es que se cree muy lindo esta noche este bolsón no ve que es que lo están viendo es por la televisión yo voy a probar con este hombre yo lo comprobaba voy a ver si es verdad que esto se le dañaba hombre veo que es mentira eso comprobar lo puedo y acabo de comprobar que este está muerto es de miedo un momento compañero eso si fue irresponsable porque es que vea que usted ahí le está teniendo el cable deje de ser tan pendejo que ya me dejo ofendido que yo pa' ganarle a usted nunca hay culpa o el sonido pero lo acabo de culpar y eso si es reprochable vea vuelvo y le demuestro no voy a tocar el cable y pa' que quede berraco la verdad en este día vuelvo que no sirve cual varía no me terminé la tanda no la vaya a terminar porque con la última trova yo lo voy a empelotar ya se dio cuenta la gente lo suyo fue desastroso que más fácil cae un cojo que caer un mentiroso doméstico señor ¿qué pasó con el cable? no me ha puesto lo que pasa en esa tanda a ver de entrada yo sabía que el sonido se había fallado pero el cable el cable el micrófono el pero yo me la jugué yo dije si uno trova con él bien juiciosito no se va a dañar entonces yo empecé a darle así y me curé en salud y le puse el dedo que no le coja el cable listo entonces yo ya cogí el micrófono solo con dos dedos y él como vio que si se iba a terminar la trova y que si se le iba a poder terminar ahí porque la grabación no coge la cara de algo el desespero que tenía este sujeto y me jalaba el cable ustedes pueden ver que el cable se siente que se ve que se mueve solo no es saldo por debajo jalándolo durísimo no pero no duro tampoco casi me tomo el micrófono no es normal para que se vaya no es normal para que se vaya para que no pase el cable para que no pase el cable este año ya vamos a agarrar de inalámbrico para colmo de males y el desespero que tenía iban a tocar la campana y él mismo dijo el jurado no me vaya a terminar la tanda no me vayan y que para él la de la trova por eso se equivocó al final y dijo el refrán al revés y ese que ya ahí si me terminaron la tanda a mi por eso fue que la editó bueno pues ya usted dio pie para que a un lado no queríamos hablar pero usted dio pie para una innovación que vamos a tener este año en la orquídea de oro y es el derecho a la réplica y es decir que por ejemplo si alacran ahí le tocan la campana como se va a hacer este año en la orquídea de oro hubiera tenido derecho a una réplica y es decir a una trova más sí señor claro eso es lo que vamos a hacer es que lo que hablábamos aquí hay veces que los trovadores se quedan con la mejor trova en la boca porque la campana sonó ya usted no tiene la oportunidad de decirla porque en qué momento claro y muchos trovadores eso parece una maldición de la trova que realmente uno dice que con la mejor respuesta entonces los dos trovadores van a tener derecho a una trova más a una trova más que no es obligatoria es solo si quieren exactamente solo si quieren bueno por aquí dice Carlos Jiménez que es un gran seguidor de la trova saludos a Egan Bernal perdón a Juan a Juan Carlos dice Juan Feospina que hay que hacer para ganarme esas boletas espere hasta el final de la transmisión y ahí vamos a hacer una preguntica la primera que leamos se las gana y ya miramos como la entrega pero ¿cómo vas a hacer la risa de las boletas? no, hacemos la pregunta y el primero que escriba la primera respuesta que aparezca ahí en pantalla que sea acertada pues que sea acertada o eso ta 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 dice Smith Renzón un saludo a Juan Carlos Vargas nos dice a Zabache cuando la oportunidad para los nuevos también pregunta a la Zabache con cariño cuando va a meter los trovaores nuevos sí claro lo que estamos explicando ahorita que lo que hay que hacer es hacer un proceso en los demás festivales en el año porque nosotros estamos mirando los trovaores que en el año están surgiendo y están bien y los vamos escogiendo yo creo pues que si Dios nos da vida ya van a ir muchos muchos trovaores nuevos alguna vez yo le dije a Hugo que por qué no hacía no dejaba por ejemplo dos cupos del festival para como para eliminatoria o sea hacer eliminatorias para pelear esos dos cupos ahí pensamos pensado que de pronto en el diastrocol si alguien quedaba como de rey le damos el cupo a la orquídea sí sería muy bacano pero por ejemplo un mirato no se ha vuelto a hacer entonces ya queda como muy enredado eso bueno pero yo que sí pero puede ser buenas ideas sí dice trovador pastor saludos a la mesa dos grandes dos excelentes improvisadores gracias andrés Felipe taborda dice esa tanda el micrófono es mundial pero Aldo tiene razón en su momento fachó y la última trova de Alacrán fue evidenciado no no pero yo ya le expliqué por qué es que no se ve no se ve la maldad que él tiene cuando casi me tumba la mano con micrófono y todo a ver hombre esa trova Aldo que es más fácil caer un cojo que caer un mentiroso es al revés sí me traicionó la emoción sí pero como diría el chapulito dorado como diría el chapulito dorado por malintencionado es que no se pasó por malintencionado no hombre no pero la sacaste bueno tan lindos Dios los bendiga menos que se refiere a Hugo y a mí no él no cree el gordo que es que el blanco no come o es que es bueno Aldo fue un golpe bajo para Alacrán lo dejaste sin sonido dice Silvia María Echeverry uy si lo dice Silvia me preocupo porque Silvia ¿qué dice Silvia? Aldo fue un golpe bajo para Alacrán lo dejaste sin sonido está en el hecho cabeza porque yo creo que doña Silvia ese año estaba en el jurado con Alacrán que ella nos diga que ella nos diga ella sí estaba en el jurado pero no me acuerdo si fue ese año si ese año ya estuvo en el jurado porque ella calificó varias veces sí 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 ya estaba ya claro bueno Silvia nos va a decir mientras tanto vamos a ver otra tanda de ese orquídea de oro del 2012 Aldo Chocolate esta la escogimos porque hay una parte era una controversia a mí me tocaba defender la música popular y a Chocolate el reggaetón y Chocolate realmente lo hizo muy bien porque asumió el rol y lo hizo en su fuerte que es la trova humorística entonces vamos a ver ese fragmento de la tanda pero es que a mí el reggaetón se me escucha muy maluco yo sí prefiero escuchar un pasillo un bambuco pero eso es de Puerto Rico lo que canta usted paisano en cambio el bambuco es un orgullo colombiano es orgullo colombiano pero suena muy maluco diga quien de este ha bailado con un bambuco eso puede ser muy lindo puede ser la tradición pero no hay nada más rico que bailar con reggaetón me da risa Chocolate de Carriel y de Sombrero hablando de reggaetón este pobre montañero pero es que con esa pinta a mí me tiene bijuco porque no llega siquiera ni a un cantor de Chipuco es que el cantor de Chipuco pa' que sepa compañero ahí son una imitación de lo que es reggaetonero es que se canta muy lindo se hacen buenas ideas lo más lindo pa' las viejas perrea mami perrea perrea mami perrea como dijo el compañero me gusta lo popular porque también soy saicero y me encanta Rubén Blades a ese lo escucho yo me encanta Willy Colón y que viva Héctor Lavo y que viva Héctor Lavo esto si está muy jodido yo ya escuchando esa salsa me les quedo hasta dormido a mí me gusta mi hermano es el reggaetón bien duro con una muchacha hermosa recostada contra el muro vos no sabes ni bailar yo te voy a criticar en cambio se baila fácil la música popular y deje de ser payaso porque con lo que ha bailado si se sigue descuidando va a acabar descaderado perdóneme que le diga mi estimado muchachito que para el reggaetón hombres es un requisito tener la cola bien floja y cumplir con el deber de zarandiar si uno mismo y zarandiar su mujer un grupo musical a chocolate con el reggaetón si estamos hablando de eso porque el grupo musical se mete en el cuento se mete en el cuento y por ejemplo mire nadie les digo ellos me van a hacer el ritmo de reggaetón cuando un otro bajito ellos bajan o sea están metidos en el cuento eso es fundamental eso y si usted sea por ejemplo por otro tono ellos lo van cambiando lo van bajando lo van poniendo más rápido más despacio bueno silvia maría chévere para que cancelemos una vez el tema el caos ya sé yo como que están cartando silvia dice que si apareció ve dice que si estaba en el jurado y dice que apareció Canterrana un saludo para Nicolás ese es un gran personaje de la trova hombre hace rato no lo vemos dice que se oyó eco bueno si pasa algo en el sonido nos cuentan a ver que no nos vaya creo que ya está superado todo ese tema oye yo eco en la tanda de trova se oyó eco vamos a decir si algo García dice que se oyó eco si algo nos cuentan sigamos avanzando entonces vamos en 2012 ahora ¿quién era en 2013? ¿y dónde fue? 2013 2013 se lo ganó en la mitad no fue en la discoteca de Envigado no 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 a mí Palmaía ganó Dinamita 2013 ganó Dinamita 2014 fue en dónde Loquillo Palmaía con el famoso rastastaz. Sí, para que dejémoslo en el micrófono, entonces metámoslo en el rastastaz. Esa también le ha editado alto. Pero a petición del señor organizador del evento, fue la tanda que más... No, pero esa no la tenemos editada. No, esa va a completar. Pero ¿cuántas reproducciones tiene esta tanda del rastastaz de Loquillo? Que a propósito, hombre, Loquillo le ha hecho muy bien a la trova. Estuve revisando los comentarios que hay en YouTube de esa tanda del rastastaz y mucha gente que llega a ver en esa tanda es porque viva Loquillo siendo otra cosa y entonces hay comentarios que dicen yo escribo de Honduras, de México y entonces es muy bacano lo que ha hecho Loquillo. O sea, Loquillo me hizo famoso. Sí, esa tanda del rastastaz. Contrános un abrazo a Loquillo que a veces se conecta. Más de un millón de personas. Esa tanda la ha visto más de un millón de personas en YouTube y es realmente muy buena. Vamos a ver entonces en la tanda famosa del rastastaz. Mientras le damos aquí una valeriana a mi amigo a la crán. Sí, no, ahí me dieron duro. Esa tanda me dieron duro. Como que este man hizo algo. Prueba técnico, problema técnico. Como que este man hizo algo para que la tanda del rastastaz nos saliéramos a buscarla aquí. A ver, a ver, a ver. Tadaldo, Diego. Oye, ¿para dónde nos fue la tanda? Orejón Loquillo. A la crán Loquillo rastastaz. ¿Veis? Porque no había salido antes. Bueno, aquí se fue. A la crán Loquillo rastastaz. Yo no sé si te acordás que juntos hemos estado en esta misma tarima Y hemos protagonizado unas excelentes tandas con alma y con corazón Y yo creo que esta noche no va a ser la excepción Y yo estoy trovando mucho, hoy yo estoy trovando rico Mientras estos otros gritan, yo trobo así pacifico Porque a mí me salen fácil, inclusive soy capaz Que mientras les voy trovando, voy bailando el rastastop Con eso no me marea, ay ni con el cantadito Y mucho menos loquillo, ay con ese bailadito Pa' que sepa usted señor, esto aquí es puro arte Vayase con su bailao' gran pendejo pa' otra parte Entonces yo me hago aquí, yo bailo en este rincón Y mezclo la parrandera con ritmo de reggaeton Yo bailo lo más de bueno, mientras muevo la colita Incluso de media vuelta le pego una rayadita Que estrategia tan idiota, la que se trajo loquillo Pa' venir aquí a meterse, el título en el bolsillo Conmigo no le funciona, porque yo soy mal perraco Si lo tiene en el bolsillo, pues yo voy y se lo saco Que problema con mi baile, si yo bailo el rastastase Un pasito pa' delante, y otro pasito pa' atrás Si no le gusta mi baile, pues no sienta usted orgullo Que si no sabe bailar, eso ya es problema suyo Yo pensé que era la ropa, pero me estoy convenciendo Que este pa'l otro equipo, del todo se está torciendo Es la forma de cantar, por lo que me puedo a mí Porque es que el homosexual, es el que se parcha así Ya me dijo homosexual, y eso no me pone inquieto Porque yo no necesito, faltarle hoy a usted al respeto Usted pa' mí a su paro, usted pa' mí es muy bonito Y vea como le gané, así con mi bailadito Un momentico loquillo, permita yo me le meto Que yo en ningún momento, le he faltado al respeto Así fue lo que usted hizo, aquí con sus decisiones Fue usted que demostró, loco, sus inclinaciones Pero como hago alacrán, para causarte placeres Y demostrarte que a mí me encantan las mujeres Incluso ya estoy casado, ya perdieron a loquillo Lo siento mucho muchachas, mi dedo ya tiene anillo Como hace pa' convencerme, la vaina es muy sencilla Vaya a Bogotá loquillo, y me trae a su loquilla Cuando la vea le creo, aquí en esta ocasión Y al menos aprenda y vista, se loco como un varón Amigo yo estoy casado, que sentimiento profundo El que siento por mi hijo, estoy esperando el segundo Ahí le suelto esa perla, a esa mujer la amo Sin embargo, si peleamos, pendientes que yo las llamo ¿Y se habrá llamado? Yo creo que sí No, no, Karen, Karen no lo deja llamar Por favor, nos avisan si persiste el problema del eco en la transmisión Pues que algunas personas lo han puesto Mire, este comentario me parece que es fundamental El Eider Arias, cuando transmitieron esa planta por Temerquioquia Yo estaba pasando canales y la vi, ese día conocí la proa O sea, está pasando el programa que te hizo ambicionar a la troa Qué bonito eso, ¿no? Dice Fernando, a ver que nosotros paguen la boleta No paguen la boleta al señor, hermano Gracias, Fernando, gracias por el concepto Sigue con eco El vídeo con eco Vamos a cancelar este micrófono A ver si ahí funciona A ver, ahí qué, hola, hola O será el de nosotros No, no, vamos a ver si ya cancelando este sigue Nosotros lo reportan como sigue Siguió el eco, señores, una pregunta ¿El gato y el cacao han ganado este festival? Sí Sí, todos Cacao 2008, el gato 2009 Eider dice, yo soy Nereidas Bueno, mejoró, mejoró, listo, listo Muchas gracias Ah, Nereidas, después lo conocí en Manizales No sé si de allá Sí, yo lo conocí por aquí En este festival Bueno, entonces ya cancelamos este micrófono acá Seguimos hablando por eso Ya que yo me arrimo Ah, pues yo me arrimo No, pues entonces pongámoslo encima de la mesa No, no, así, así, así queda bien, manpí Déjatelo ahí No, déjatelo ahí No, no Listo, yo me arrimo aquí un poquito al plazo Un gato de ahorrar yo aquí Ay, maría ¿Te van a cobrar el pico en la cajita? ¿Te van a repetirlo en la tanda? Vamos a ver este gran patrocinador que tenemos Que es la persona que está haciendo el café en este momento La que nos avisó cuál era el micrófono del eco La que sí, sí, la gran asistencia Entonces esta es la manera de pagarle con mucho cariño El negocio de mi esposa El negocio de mi esposa A ver hombre, saludemos gente Alacrán, que bien te vi en La Estrella Diana Vergara, muchas gracias Diana Estuve en La Estrella hace como 20 días Hubo festival Hubo festival de la trova metropolitano En La Estrella Ganó Tizón Yo lo escuché desde el balcón de mi casa Dice Santiago García, otra vez el cable O sea, el problema técnico del sonido fue el cable Donde nos persigue la maldición del cable Ajá, sí señor Y otra vez los mismos dos Los mismos dos del cable Ajá, ajá Bueno hombre, a ver Entonces Que no nos va a quedar No, porque ya estamos llegando al final Del programa Las boleticas ahorita pendientes Ya las vamos a rifar Vamos a buscar la última tanda A ver, donde quedó Aquí es esta Bueno Esta última tanda Ay, sí No estoy en la jera Bueno, un momentico Perdón el error técnico Esta última tanda que vamos a ver Ah, bueno Entonces a ver 2014 Que fue la que vimos del Rastataz Se la ganó Loquillo 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 2015 2015 Juan Pablo Juan Pablo Martínez Ese fue en En Envigado Charles de Gol 2016 Loquillo Que es la que vamos a ver Que esa fue en la Gran Manzana En la Gran Manzana Sí señor Pero ese día Yo estaba en el jurado Y el orejón Amenazó muy seriamente El título Loquillo Estaba tratando muy bien Loquillo Yo recuerdo De cuando califiqué Que es que al final Bajó un poquito Pero el orejón De hecho pasó En un desempate Con chocolate A la ronda del diablo Y fue una tanda muy buena Pero mira Ese fue el día De los cigarrillos ¿Cierto? Sí Pero mirando Que el orejón Es la primera vez Que venía a la orquídea De oro Y se los metió A la ronda del diablo O sea Entró con pie Derecho del orejón Ahí en ese festival De ese festival del 2016 Hay una anécdota muy bacana Y es que El orejón Se vino desde Cartago Con Johnny Rivera Que es el gran aficionado A la trova Y que Johnny Rivera Te dijo a vos Que se quería subir a cantar ¿Cierto? Ah no Yo les cuento esa anécdota Nosotros Como no No íbamos a tener música en vivo Porque realmente Pues por las cuestiones de Saico Pues hicimos todo lo que fue Como la trova No tiene derecho Reservado de autor Y el humor tampoco Johnny Rivera Se iba a subir a cantar Hermano Estaba tan emocionado Y entonces Nos tocó decirle Que no podía Que no podía Porque O sea El caso El caso es que Johnny estaba en el camerino Con nosotros Entonces lo estaban Él se sintió tan bien atendido Y estaba tan contento Que yo me acuerdo Que él se acercó Y le dijo a Hugo Yo normalmente no hago esto Pero yo por agradecimiento Quiero subirme A hacer dos canciones La verdad Que me hice medio pena Con el público hermano Pero no podíamos Con el público Y con el mismo Con el mismo Claro Y esa es la ventaja Que el organizador Esté en sano juicio Porque donde el organizador Esté prendido A lo sube Súbase papá Y siempre ha estado El organizador En sano juicio En el festival Siempre Si vos te imaginas Siempre De verdad Donde el organizador Esté bien prendido A no súbase Y al otro día Los llaman de De esa ¿Qué vas que usted Debe 50 millones de pesos Aquí impuestos? Bueno Entonces vamos a ver El orejón con Loquillo En esa final del 2016 Y bacano Que mencionaste Luego de los cigarrillos Porque ellos lo van a mencionar En esa tanda Y es que en una tanda anterior Así sí Loquillo Le sacó unos cigarrillos A la crán Del bolsillo De la camisa Es que lo que yo Conmigo siempre ha sido así Loquillo es más bien Igualadito Ahí no fuma tampoco Exacto No le importaba Yo no sé Si te acordás Lo felicito Orejón No sé si está Ese detalle De que aquí Reconozcan Que este trovador Del valle Ha trovado Muy sabroso Ese excelente Trovero Un aplauso Para él Y para el eje Cafetero A los otros trovadores Aquí les das Como a rata Pero no entiendo Loquillo Él a mí Como me trata Eso me parece raro Tal vez me tenga respeto De pronto llegó el preciso Pa' ponerle Usted se puede arrimar Míreme que yo lo miro El día que tenga miedo De esta vaina me retiro Usted puede ser loquillo Muchas veces campeón Pero sepa que esta noche Que tiene al lado Que tiene al lado otro varón Y eso me parece bien Porque esto no es un ensayo Y a mí me gusta trobar Es cuando me salen gallos Pero míreme tranquilo Y sigo siendo el mejor Préstenle una toallita Que ya se bañó En sudor Este le sacó a la crán El cigarro del bolsillo Y yo pa' ganarle a otro Sepa que jamás lo humillo Que importa que usted sea grande No me importa una corona Porque antes de trovador Uno debe ser persona La gente ya me conoce Saben bien quién es loquillo Que a pesar de ser un rey Es un negro muy sencillo La corona sí me importa Si eso a usted no lo infarta Hoy voy a ajustar las tres Y el otro año la cuarta Un momentico señor Porque el reinado se acaba Pa' usted es muy fácil ganar El día que yo no estaba Pero mire que yo vine Y ya estoy parado aquí Yo quiero verlo ganando Hoy por encima de mí Festival de la Trova Orquidea de Oro Sábado 10 de Agosto Plaza Mayor Trove, trove compañero En el valle de Aburrán Una luz perpetua brilla En la tacita de plata Medecín la bella villa Gelatina, chocolate, aldo, corozo, el orejón, el descachado, alacrán y el ratón de la floresta Boletería en la etiquetera 362-5757 Informes 250-7912 Invita a Teleantioquia Bueno, Hugo, una cosa que no hemos hablado del festival, hombre, es el tema de la escenografía Siempre se le pone un especial cuidado A cada detallito del escenario, ¿no? Sí, sí, Aldo Nosotros año tras año tratamos de cambiar un poco la escenografía Pero que sea una escenografía como paisa Como que sea para el evento O sea, que el evento tenga algo bonito por detrás Que se vea como bien agradable la tarima para que los trabajadores se presenten Y este año vamos a tener una escenografía totalmente distinta a la del año pasado O sea, va a ser una escenografía inmensa, grandísima O con sus pantallas gigantes como siempre lo hemos llevado Entonces este año va a ser una sorpresa también muy, muy, muy bonito Hasta la escenografía este año Gracias Sí, los trabajadores que hemos sido constantes en el festival Hemos estado en tantas versiones Podemos dar fe del esmero que le ponen a la escenografía del festival como tal Y siempre se está innovando O sea, no se pierde la identidad y no se pierde la línea Pero siempre tiene una innovación Por el día que usted ya vea un festival de Orquídea de Oro por televisión Y no tengamos escenografía, no tengamos nada Usted va a decir Raro, raro Se va a extrañar, ¿sí o no? Sí, raro, raro Eso ya es parte del evento Pero Hugo, y abiertamente te lo digo Y yo creo que Aldo debe estar de acuerdo conmigo A vos y a todos los organizadores de festivales Lo mejor que pasó en los festivales Fue que no volvieron a darle gallo al rey Que encartada la que le pegaban a uno con un gallo Uno con un gallo vivo a las dos de la mañana No, qué gallo Pero se me ocurre una idea En vez de gallo que uno dan un pollo asado A esa hora para uno llegar a la casa con un pollo No, qué gallo Es una tradición de los gallos No, no puede estar ahí Inclusive hasta el collar de arepas se nos ha perdido un poquito Mire que nosotros tampoco damos collar de arepas Igual pues cada organizador pues da lo que quiera Pero nosotros sí tuvimos una vez el gallo En Palmaía llamó el gallo Sí, sí, es que por eso no, es que sí lo hubo Se lo ganó el gato, ¿no? Se lo ganó el gato Y antes de eso yo creo que también lo Pero es que más o menos desde el 2010-11 Ya se fue perdiendo lo de los gallos Pero era muy normal que en un festival al rey le dieran un gallo De hecho hay una anécdota Por allá en un festival en Vegachí Cacao si está conectado la recordará Que fue muy chistosa Cacao se ganó el festival Y resulta que obviamente el gallo al rey Pero al lado del festival justamente detrás del escenario Había una gallera hermano Y cómo es que entonces cogimos nosotros el gallo Que había ganado Cacao, yo uso que quede segundo Y me fui con el gallo de Cacao Me metí a esa gallera Y por mamá de gallo Lo escondimos y cogimos uno de los gallos muertos Que ponen la gallera, los que ya pelearon y perdieron Eso estaba por allá como los arruman Y cogimos un gallo de esos ahí Con el pescuelito así todo Y bañado en sangre Cuando salimos y Cacao nos ve con ese gallo en la mano Hermano que dice ¡Ay el gallito! Cacao nos dice Si dan collar de arepas los demandan Ah sí, sí Porque acuérdense que alguien registró el tema del collar de arepas Sí, eso es cierto lo que dice Cacao Y lo mismo con el gallo El gallo ya no puede tener esos animales ahí aguantando hambre hermano Esperando que termine un festival seis horas Entonces yo pienso que ya es el... Bueno señores Entonces llegó la... Oye, por ejemplo, ¿ustedes imaginan el caso de las mujeres? ¿Ustedes imaginan...? ¿Ustedes imaginan que... ¿Quién te ha comido el gallo seis horas ahí? ¿Ustedes imaginan la pobre ardilla? La pobre ardilla con el gallo a las dos de la mañana Por ahí ventilándolo Ah no Nunca me gusta Bueno, llegó la hora de las boletas Vamos a ver Dice Pablito Este festival va a estar... Dice Este año va a estar buenísimo Es hora de que Alacrán repita título Otro de mis favoritos es El Orejón Qué rico, ojalá, ojalá Y bueno, está bien Si no se puede, al menos hacer un papel muy bueno Por los espectadores Le voy a decir algo Yo no sé si a ustedes les pasa Pero ese comercial que está rodando Y que lo hemos visto ya dos veces hoy Cuando uno escucha esa trova de gelatina A uno le paran los pelitos, hermano Uy, no, no, es que la voz es impresionante Y uno... Recordar las trovas de él Entonces es magnífico Ahorita también estábamos... Saulo se comunicó Y estábamos hablando con él Y entonces conversando con él Nos decía que tiene mucho susto Pero no sabe quién más de todos Porque... No, eso es... No, claro, la tensión, el compromiso es grande A propósito de eso De la nómina de este orquideador ¿Quiénes no han ganado? Gelatina Gelatina no ha ganado El ratón tampoco El ratón tampoco ha ganado El orejón tampoco ha ganado ¿Y el orejón ya lleva qué? Dos virreinatos Dos virreinatos Dos virreinatos ¿Quién no ha ganado? El corozo se ha ganado Ustedes dos han ganado Chocolate ha ganado ¿Qué me falta ahí? Ah, y Miguel El descachado no ha ganado Ah, ok Sí, sí, como la mitad han ganado Yo como lo dije en un programa anterior Voy a hacer todo lo posible Para que no haya rey nuevo Sé, por ejemplo, que el orejón Le tiene unas ganas Así creo que, sí Creo que el orejón y gelatina Parten como De los que no han ganado Parten como los favoritos Entonces, ahí tenemos Sí, yo la misión De no hacerles eso Nada fácil Bueno, vamos a rifar las boletas Pues, a ver Preparados, preparados Vamos a poner Entonces vamos a hacerlo De la siguiente manera Camandula nos dice Que Orlando Arango Es el dueño de la patente Del collar de arepas Con todo respeto O sea, que ya lo podemos poner El collar de arepas Con todo respeto Por ese señor Orlando Arango No lo conozco Algunas creo que lo escuché mencionar Pero me parece una Sublime pendejada Patentar una idea De un collar de arepas Porque Por ejemplo El festival Orquídea Oro ¿Qué le ha quitado? ¿Qué le ha puesto eso? Nada Pues Y además eso es una cosa Es una cosa como Muy paisa, hombre Pues, uno ¿Por qué patenta algo Que es como patrimonio De todos? Exacto, eso te iba a decir yo Es como Yo ir a patentar El cerro de tuza Pues, porque O ir a patentar La campana Sí, es algo que Yo patente eso Es tradición De hace muchos años Como de De ganar plata Por todo Pues Digámoslo así abierto No, la verdad Nosotros no volvemos a dar collar de arepas Bueno, entonces Muchos años La dinámica del concurso va a ser Aquí tenemos abierto el chat De Pues, del trobar La primera persona Igual Después vamos a revisar Que si haya sido Que no nos traicione la vista La primera persona Que dé la respuesta Correcta Se lleva Las dos boletas Entonces Alacran Haga usted la pregunta Y yo estoy aquí pendiente ¿Cuál es el primero? ¿Qué? Usted Usted es jurado Bueno, aquí Tras bambalinas Decidimos cuál iba a ser la pregunta Entonces La pregunta es Que nos mencionen Tres De los sitios Donde se ha realizado El Festival Orquídea de Oro Durante estos 21 años Tres Tres sitios Tres lugares Ya los mencionamos Durante toda la transmisión Mencionamos Esos sitios Entonces Tres lugares Donde se ha realizado El Festival Orquídea de Oro Tres veces en Palmaía Porque yo no No, tres sitios diferentes Sí, tres sitios diferentes Claro, tres lugares diferentes Hemos pasado Por más de Seis Seis lugares Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete lugares Pabellón la Extremadura Pero pabellón qué Pabellón qué No, pabellón No hay un sitio Que llame pabellón Salva Correa dice Palmaía, los recuerdos Y la posada del contento No, señor No, porque es que el contento no es No, no es la posada del contento Juanfe Ospina dice Palmaía, Charles de Gol Y la Gran Manzana Sí, señor Sí Juanfe Ospina Juanefi Ospina Juanefi Ospina Sí Palmaía, Charles de Gol Es el primero que nos entró Es más Charles de Gol Y la Gran Manzana Le voy a tomar una foto A los otros que contestaron también Y mirar Para que vean que este fue el primero que Que acertó La señora dice ¿Pabellón qué? O sea, ella dijo Palmaía, pabellón Y la Extremadura No, entonces Un pabellón no hay nada Además le hizo falta uno No, y de hecho No fue en un pabellón El que se hizo en Plaza Mayor Fue en el Gran Salón Pero ella puede haber dicho Plaza Mayor Exacto Sí, Plaza Mayor Así no dijera exactamente El salón El pabellón Bueno, y el otro dijo Que Aldo Después yo le escribo Al ganador Yo le escribo Juanefi Ospina Bueno, de todas maneras Ya saben que estamos El 10 de agosto En Plaza Mayor Con este gran evento Sí, muchachos Para que nos acompañen Para que no se lo pierdan Vayan y disfruten Yo la verdad Y se me ha olvidado decirle Juan Vamos a tener muy buenos parqueaderos Muy buenos parqueaderos Porque en Plaza Mayor Para que Deseo de esos días No va a haber mucho Mucho adquiler De los otros pabellones Me contaron Que va a haber Muy, muy buenos parqueaderos Alrededor de 600 Ah, bueno Yo quiero hacer una aclaración también Pero muy bueno Pienso yo Que si no hay Que hayan un conductor elegido Es muy bueno Vamos a tener De pronto Una copia de taxis afuera Estamos hablando Como lo que hicimos El año pasado En la Extremadura Que hayan taxis Que cada segundo Evacúe las personas Entonces pienso yo Que es mejor Que la gente Hombre, no oye el vehículo Aldo Que la gente no oye el vehículo Porque hermanos Se van a tomar Es mejor que no oyen el vehículo Claro, claro Pienso yo A no ser que hayan un conductor elegido O que los vayan a recoger a esa hora O sea, el lema podría ser Si va a tomar No lleve el carro Y si quiere pasar bueno No lleve la señora O sea, hay que hacer una aclaración El Salón Verde El Salón Verde Que es donde se va a hacer este año Es un salón maravilloso Es muy lindo Es muy bonito Y tiene una acústica espectacular Claro Porque la gente de pronto dirá No, es que hace muchos años En el palacio Se escuchaba Oiga, la acústica es maravillosa Es espectacular No, igual Y ya el sonido Hoy en día Es muy modernizado O sea, es muy computarizado El sistema de sonido Que viene hoy en día Porque son sistemas Line a ray Line a ray Colgados O sea, que Hay un poquito de polémica Con el tema del ganador De las boletas Por ejemplo, nos dicen Vea, que es que Él escribió Charles de Gaulle Pero que es Charles de Gaulle Pero es que yo creo Que pegarle a ese nombre Era muy difícil No, porque lo mencionábamos Siempre como Charles de Gaulle Y Santiago Ríquez Y Santiago Ríquez Dice que Como él contestó Lo de Pabellón Pero pues Yo creo que Él dijo Palmaía, Pabellón, la Extremadura Pero es que Pabellón Bueno, supongamos que le acepte Pabellón Difícil Pero Pabellón, ¿qué? ¿Dónde fue? Él dice Él argumenta que es Que Pabellón Se entiende pues Plaza Mayor Es un pabellón de Plaza Mayor Vea, Santiago Con mucho respeto Aquí aplica lo que aplica En la mesa de los jurados De la trova ¿Para usted cuál? ¿Para usted quién se la ganó? A mí ganó La persona que dijo Charles de Gaulle La Gran Manzana Y Palmaía Sí Para mí también Eso lo dijo Clarísimo Fue un error pues Significativo Eso es como Así se califica la trova también Habrá un trovador Un jurado que diga Es que hace se le fue una larga Pero entonces el jurado dice No, buen tico Si le fue una larga Pero es que mire esta idea Tan genial que dijo El señor tiene razón Eso se dice Charles de Gaulle No sé, en esa época Que nosotros estamos allá Pero no realmente La pronunciación Es la pronunciación Yo la verdad No sabía cómo escribiría tampoco Pues bueno Esperemos que eso no pase Consideramos que el justo ganador Es Juan F. Ospina Ahora Don Juan Fernando Ospina Juan Fernando me imagino que se llama Si usted no desea ir Se hace lazo a otro Si usted no quiere ir Si no quiere ir No puede ir El segundo va a ser Santiago Riquet Santiago Riquet O si el señor va a ir solo Pues llame a Santiago Y van los dos Eso van los dos De pronto surge una nueva relación No, 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 no sabe Pues una nueva amistad Y como este año no va a ir peluca Hacen falta un par de locas En el mismo Que usted que yo no dije eso El señor no va a ir La verdad Si el señor no va a ir Pues puede decir o menor La alegra que ya Santiago lo tomó por el lado Le dice Exijo bar Exijo bar Exijo trobar No, la verdad Si Lo que es justo es justo Y el señor No fue muy claro En los tres sitios Claros Donde realizaron el festival La verdad Bueno Entonces ya como para ir Redondeando Cierto Muchachos Les recomiendo Este festival A los que les gusta La trova De esencia La trova de antes La trova Pues nada Es que nada más Miren los nombres De hecho Para mí Para mí Y públicamente Les doy las gracias a Hugo Por la invitación Este año El más joven en edad Es el orejón Es el orejón Es Gustavo Y el más joven en trova Soy yo Diecisiete años No Si Gustavo tiene un poquito más En serio Ah yo no Yo creí que orejón Era un trova más nuevo No O sea Dejarse a conocer de pronto Pero Gustavo si ya Ah bueno Lo que hace como Él trabaja en panaca Él se aplica mucho Estiércol de marrano Y de conejo En la carita Y eso tiene Lo pone joven Eso lo mantiene La piel así Suavecita Suavecita Y el mayor Si es Miguel 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 si El más joven es Miguel Claro Entonces para mí La verdad es un orgullo La El estar incluido en esa nómina Y que Que Hugo Haya Visto pues que uno Como que no Desentona Y yo le agradezco mucho Con la invitación Entonces por allá Los esperamos muchachos Yo creo Me atrevería a decir Que pinta ser El mejor festival Del 2019 Esperemos Esperemos que no pase nada Porque usted sabe No y sabe que Juana Nos tiene muy contentos Porque yo veo que Que los participantes Están muy motivados Muy motivados Yo hablo con Saulo Están motivados Hablo con Chocolate Me llamo Están motivados Hablo con Humberto Con ustedes aquí Orejón también me llama Cómo vamos Hermano Siento motivación Y cuando hay motivación Las cosas tienen que salir muy bien Hermano Entonces estamos planeando Para que todo Salga perfecto Logística perfecta Sonido perfecto En la parte del humor No hemos hablado Vamos a tener Arepa Ay caramba Me ha vuelado de Arepa Arepa hizo un viral Un video en Facebook Mira Aldo Ya viste la respuesta Alacran Aldo Soy trovador Y me lo voy a perder ¿Cómo así? Ah no Está preguntando ¿Me lo va a perder? Ah no Ya ahí sí No le estoy diciendo Interrelación No claro que no te lo vas a perder Ah pero sí Se van a poner de acuerdo Ahí sí va a salir Una relación Dice Ya leemos de interno Y vamos Vea Ah pues no acaban Vea El de mente Vea que no fue mala la idea mía Puede que vaya Venga entonces Habíamos hablado de Arepa Abre Arepa acaba de llegar De una gira De Europa Y por allá Por esos lados Con orejón Están por allá Haciendo patria Haciendo humor Haciendo trova Y él nos va a acompañar En el video viral Que dijo Aldo Que es una rutina Muy muy buena Muy excelente Vamos a tener al hombre Ahí en En la parte del culebre Y en la parte de la rutina Que él tiene de humor Que es excelente Entonces Arepa Vamos a tener Videoteca Videoteca Viene a ser el video en pantalla Como viejoteca Vamos a tener viejoteca Pero en pantalla Usted va a ver Las orquestas en pantalla Y en la parte musical El que nos acompaña Que ha gustado mucho Que es Jaime Muñoz Y su grupo parrandero Pero fuera de parrandero También tiene música tropical O sea que vamos a tener Dos presentadores Vamos a tener Y César César Vargas Arepa Es maravilloso Sí, sí Es maravilloso Tipas un artistazo Y Williamson de Estrella Que nos va a acompañar Este año El Willy El Willy O sea que hermanos Tenemos un espectáculo armado Para que no se lo pierda Sí muchachos Anímense Por allá nos vemos Y compren la boleta Con tiempo Porque de verdad Se están agotando Que le toca ir allá A comprar la revendida A 150 o 200 mil pesos Y ahí es donde duele Es como dicen Los hermanos Gasca Diciendo que no le avisamos Hombre Nunca habíamos Nunca nos habíamos despedido Con Trova del programa Pero me parece Que Lo pidió Fernando Daza Que nos despidamos con Trova El triple está un poquito desafinado Pero bueno Vamos a hacer un par No, yo invitar a Hugo Aquí a una Trova Hugo, una Trovita Una Trovita No, la verdad Si nosotros sabemos No, y fuera aquí Me coge Fuera de bar No, pues Es que la Trova improvisada Yo soy el jurado No, hágale Que después lo hacemos Después lo hacemos No, hágale usted todo Hágalo usted todo No, me da asusto Hágalo usted todo Hágalo usted todo Vamos a hacer una Trova Véngase pa' acá a la Crán Para hacer un adelanto De usted con Aldo Julián No déjale ahí, jable De usted con Aldo Julián Este se quieto Este se quieto, mi amigo Que como siempre usted quiere Pone sí a pelear conmigo Le voy a jalar el cable Pero el del pantalón Porque ese no es de alta Ese es de baja tensión Usted que me jala el cable Yo le grito y lo critico Y por ahí derecho Aldo vuelvo Y le chanto otro pico Si me va a dar otro pico Como me promete ahora Que sea pues un buen pico Como los de mi señora Si les gustó el adelanto Que hicimos con el folclor Nos vemos el 10 de agosto Que sea en Plaza Mayor Bueno, muchísimas gracias A ver si de pronto nos quedó Que de pronto alguien Queda algún comentario Importante por leer Un saludo Vea, Pablito Un saludo Para los trores de Santander En Bucaramanga Sí, Pablo Hemos hablado mucho de ustedes Porque nos llena de mucho orgullo Gratamente sorprendido con ellos ¿Sabe qué? Yo me los crucé En el parqueadero Cuando ellos se iban a ir Yo digo unos berracos Unos berracos De ramele Les quito el sombrero, muchachos Pablito, el gato Y qué tan bacano Estamos hablando en Astrocol Para, hombre Para tratar de ver Cómo ustedes empiezan Un viernes del trovador allá Porque es que ese proceso De formación es muy importante Y yo creo que la trova Hombre tiene un nuevo aire Y bueno Creo que lo más importante Es que estemos unidos Como gremio Muchísimas gracias Henry Henry Monsalve Camándula dice Que dobleteada por favor Listo Para la próxima papito Para la próxima Para la próxima Amigo Está Consiste No No de idea Camándula Cuando ustedes sean invitados Yo voy a escribir por ahí Lo voy a poner a hacer contrapunteo ¿Oyó? Sí, sí Bueno, muchas gracias Hugo, Alacran Muchas gracias por haber venido Aldo, a vos Y a ustedes Que nos estuvieron ahí siguiendo A los que lo Este Van a ver en diferido Dios les pague Y nos vemos en Plaza Mayor Y más adelantico Vienen muchas cosas Por ahí vamos a estar también En La Ceja El 24 de agosto El 18 en Jericó Muchas cositas Y el festival de la trova En las fondas El 7 de agosto Ah, venga Es que nosotros tenemos Claro Estrellas de la trova En las fondas De Confenalco Yo voy a estar allá Pero no estoy en la nómina Como trovador Estoy ahí de invitado Voy a rajar A los que me han rajado Así que no puede eliminar a alguno Pero allá nos vamos a ver El 7 de agosto 7 de agosto 2 de la tarde Fondas de mi tierra En Confenalco Chao pues Chao, chao Les pidas ya a la cámara A la cámara Chao, chao Chao Chao